Santo Domingo 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 Mucho dinero, pero no es feliz, como fácil llega, también se puede ir, pero Cristo por ti siempre estará ahí, suéltate y vuelve al redil. Si en tu vida no está Cristo no quieres nada, fuera de su amor no tienes nada, diamantes y gato, arena, el verdadero vos solo da mi papá. Mucho dinero, pero no es feliz, como fácil llega, también se puede ir, pero Cristo por ti siempre estará ahí, suéltate y vuelve al redil. Estás enfermo, Él te quiere sanar, Él quiere devolverte esa felicidad, abre tu corazón y déjalo entrar, no te hagas el fuerte y no resistas más. Cambió mi vida y lo quería hacer por ti, cuando estaba muerto Él me hizo vivir, estaba preso y me dio libertad, me dijo te amo y secó mis lágrimas. Fuera de Él no sabría qué hacer, Él es mi todo, Él es mi rey, mi luz, la esperanza, el padre y mi pana, quien me dio el talento y en mí puso gracia. No te falló, predícate con la verdad, sacate del hoyo y traete pa' acá, en el mundo no hay nadie, aquí está todo, Lara lo que trae es salvación. Filmano Charlie Valens, Chepacá, Toys y Cool High, Chepacá, Juego y el lápiz, Chepacá, Pa' que el otro sabe, Chepacá, Mi mente de San Carlos, Chepacá, Y lo que me falta, Chepacá. En Santo Domingo, Chepacá, Y lo que me falta, 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 Chepacá. De San Carlos, Palmundo, En el nombre de Jesús. No tengo una mansión, diamantes y bendy, no soy Daddy Yankee, ni bebo Don Peri, no vengo droga, ni visto Tony Boga, ni soy un magnate como Vivi de Totola, no sueno como un lápiz, tampoco como Oa. Y tengo un L.M.P. como el socio Wari Boa, ya no tengo auto, cojo y carrito derecho, pero con un corazón que no me cabe en el pecho. No tengo dos millones en el banco popular, pero tengo algo más grande que se llama Jehová. 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, no tengo una firma, ni 500, el 4, 1, y mi última cadena te empeñé en monte de piedad. Dios podrá tenerlo todo y a la vez no tiene nada, porque hay algo importante que en su corazón está Jesús. Si en su vida no está Cristo no tienes nada, fuera de su amor no tienes nada, diamantes y carros no valen nada. El pechadero vos solo da a mi papá, mucho dinero pero no eres feliz, como fácil llega también se puede ir. Pero Cristo con ti siempre estará ahí, suelta yo y vuelvo.